Con agentes encubiertos llegamos al núcleo de este grupo delincuencial común organizado denominado 9 de enero. Fueron seis meses de investigación con 20 diligencias de allanamiento que se llevaron a cabo en las comunas 14, 15 y 21. 19 capturas de ellas por orden judicial, 5 en flagrancia de una imputación por los delitos que nuestra fiscal le determinaba ahorita, que es concierto para delinquir de agravado e igualmente homicidio agravado, homicidio agravado en tentativa, igualmente porte ilegal de almas, tráfico de estupefacientes y instrumentalización de menores. Es todo un clan familiar, cuatro familias, desde la abuela, padres, hijos, nietos, parejas sentimentales, se desempeñaban allí con los diferentes papeles que tenían allí en esta red delincuencial. Cuentan estos delincuentes con más de 50 notaciones y antecedentes judiciales por el tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, de fuego, entre otros delitos. Son menores que hacen parte de estas familias, pero también instrumentalizaban menores que lograban reclutar a través de los mismos familiares de los barrios para despender, comercializar este estupefaciente en colegios, en escuelas, en parques o lugares recloreportivos donde normalmente se concentran allí menores para hacer actividades deportivas o culturales.